¿Cómo va eso chicos? Mi nombre es Naoki Cooper. Hello, welcome. Estamos aquí de vuelta con Castervania Lord of Shadow 2 y... Oh, no me había dado cuenta de que tenía más cosas para tal. Soy, soy así. Bueno Gabriel, venga, vamos allá. He estado, como veis, con creepypastas y cosas así. Quería hacer el montaje como fuera. Quería hacerlo. Tenía muchísimas ganas. Me encanta hacer vídeos, así que... Por esa razón me puse con ello. Eh, bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Al principio todo, que no podía estar lejos. O sea que Marie tiene que estar por algún lado de por aquí. ¿Estar ahí o no? ¡Oh, sí! Hola Marie. ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Un momento, ¿me devuelve de vuelta al presente? Sí. La batalla contra... Carmilla, la verdad, me ha gustado... Me ha gustado mucho. No sé si ha sido a modo de me ha gustado o... Oh, cierto, que tenía que... Ah, cierto, la tengo seleccionada. Sí. Me supongo que sí. Pero... ¡Ahí estamos! Bien. Es muy útil. Me recuerda en el Mirror of Fate, la verdad. Ah, ¿puedo con la niebla también eso? Bueno. Espera, quiero comprobar. ¿Hay algo por aquí? No me parece. Bien, vamos allá. ¡Wow! Eso... Sé que ha molado. ¡Fuck yeah! Bueno, vamos a ver. Why the hell not. Siempre viene útil. Me he tenido que gastar un montón de... De cosas en este poder para... Carmilla y todo eso de una manera impresionante. Oh, sé que estás ahí detrás. ¿Vos sé, laguitos me llevaréis hasta ahí? Sí, puede que sí. ¡Jump! Oh, what the fuck. Yep. Parece que me sigue que me convierta en niebla, pero... Realmente quiero ir a por el coso. Bueno. Fuck it. ¡Yeah! ¿Sabéis por qué razón es lo de la niebla también? Es por la novela de Drácula también. Muchísimas... Muchísimas referencias con respecto a la novela. Me encanta. What the... Oh, no. Esos tíos, no, por favor. Los odio. No es un amor-odio de esto. Es un odio auténtico. Uff. Esa mina no me suena nada bien. Así que me parece que prefiero convertirme en ratita. En serio, hay muchísimas referencias que tienen que ver con la novela de Drácula. Me encanta. En serio. Es que mirad qué mona soy. Y alguien me dirá... ¿En serio, no? ¿En serio? Bueno, a mí me da por parecerme que es mona. Tino, pues bueno. Es problema tuyo. No eres Jesús, pero... Estoy encontrando muchísimo... Muchísimos más de estos... Que de... Los rollos de... Eso sí es de... ¡Oh, mola! Estoy consiguiendo más de estos que de gemas así para las... Los poderes de las armas. La verdad que me siento un poco rara yo pensando... Eh, no los voy a encontrar tan fácilmente ni nada. Y veo que ya estoy... Consiguiendo la mayoría. Y es un poco con cara de... What the fuck? Bueno, vamos a ver. Es por aquí abajo, entonces. Oh, menos mal que he hecho eso antes. Si no... Eso también había calaveritas de experiencia. Oh, lo acabo de comer. ¡Oh, lo acabo de comer! ¡Oh, lo acabo de comer! ¡Oh, lo acabo de comer! Otra de las cajas. ¡Hola! Esta era la que estaba... Ahí estaba ahí, sí. Gracias a Dios. Ahora estaba preguntando yo cómo cogerla. Bien. Anda. Espera que el poder de sombra se haya regenerado para poder usarlo. Esto es para la espada, pero... ¿Qué me dice? Porque esto es para ir ahí abajo. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Cómo me encargo de ti? ¡YOLO! ¿Vaya? Pewds al final va a tener razón. Es la respuesta a todo. Me da un poquito de miedo tener que bajar ahí, pero bueno. Fuck it. ¡Lo sabía! ¡Es que lo sabía! Ahora por encima tengo que tener cuidado con las minas. Oh, perfecto. Aquí. Excelentes minas. Señor. Los murciélagos me llaman. Están diciendo que vaya al castillo de Drácula. Pero si yo soy Drácula. Ay, gracias, coche. No sé si vamos a tener más escenas como aquella con Carmilla. La verdad es que fue muy épica. La verdad. Y ver por primera vez un beso así en Castelvania es... Es... No tengo palabras, la verdad. Pero hemos hablado seriamente, Gabriel y yo. Ah, vale. Esto es lo de... Lo del ma... Vosotros también habéis oído de enemigos, ¿verdad? ¿O ha sido mi jodida imaginación que me está...? I don't know. Bueno, a ver. ¿Me queda mucho? Únicamente vine a conseguir un puto antídoto. Wait. ¿Dónde? 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 Me he bajado aquí. Hola. Hola. ¿Por qué hay música de lucha? Yo no veo a nadie. No veo a nadie. No sé qué... Vale. Da igual. ¿De acuerdo? ¿Sale el ascensor, Gabriel? No lo entiendo. No sé si le dio... Alguna cosa. No lo sé. Oh, hay muchas cosas. Hay muchas cosas aquí sueltas. Interesante. Ah, mira tú. No sería por esto. Fuck yeah. La verdad me resulta más sencillo hacer... Porque... Sé lo que quiero. Sé lo que quiero. Ven aquí, baby. Ah, podría haber ido por... Por allí, tal cual. ¿Dónde está la espada? Hola. ¿Qué sigue esa música? Me está volviendo loca. ¿Qué sigue todo el rato con esa música? Me está poniendo a los nervios. El ascensor no funciona sin electricidad. Vale, ¿y dónde sale el ruido de la electricidad? Bingo. Si no hay más enemigos. No lo entiendo. Luz. Que se haga la luz. Por fuck's sake. Que en el próximo... ¡Ah! Uh, ese... Eso no ha terminado muy bien. ¿Vas a seguir la dichosa música de las narices? ¿Qué? Que... ¡Ah! ¡Come on! Venga, ahora sí. ¿Qué? Pero sí. He restablecido la electricidad. La música no para. No me entiendo. Oye, ya. ¿Restablecí la electricidad? Lo hice. ¿Qué? Pero... Si lo hice. ¿What the fuck? Espera. No me digas que es a tiempo. Oh, shit. Venga, corre, 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 corre. ¡Sí! ¡Sí! Por fin. ¡Ah, por Dios! Ah, vale. Cayó el ascensor. ¿What? Adiós. Estoy harta de vosotros. Hasta los hogarios. Hasta los hogarios. Podré... Podré saltar desde aquí. No sé, no me fío del todo. Voy a salir por aquí. ¿Eso funciona? Venga, no me jodas. No me jodas. Ok. Creo que ahora sí. ¡Sí! Como odio el tema de lo de contrarreloj y todo eso. No sé a qué vino ahora. Sabéis lo que os digo que os follen. No, creo que ya basta de ascensores. Aleluya. Pero... Creo que... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oye! ¡Ostras vida, 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 vida! Eso es fantástico. Tengo mucho miedo de caerme por tener que repetir toda esa mierda. Bien. ¡Sí! Por favor, sí. Aleluya. ¡Vamos a conseguir el antídoto de una vez! Me olvidaba de que a veces en Castlevania había fases que era una eternidad hacerla. Veo que no han cambiado mucho en eso. Acceso permitido. ¡No! ¡Vamos a seguir. ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Incambolly! ¡So! ¡Mostre. O sea que le suministra el antídoto Por fin Lo vamos a conseguir Vamos a ver El caso es Hay un grandullo ahí Como Oh claro Evidentemente tengo que convertirme en una rata Tenía muchas ganas de ver a Alucard Pero a Alucard No a A Trevor Así como un niño Os espero Soy mucho a explorar Lo siento Aquí podría recuperarme En mi forma Cosa que creo que voy a necesitar De este grandullón O sea que Vamos a ver Y yo pensando que Jamás iba a dominar este juego Oh Ya veo Ya veo Al final no me ha hecho falta mucho Ha sido bastante fácil Pero venga deprisa Muévete Que no te mueves más rápido Como Como al final Me vaya Me voy a morir Por este pringao Me voy a reír Venga que estamos ahí Venga que estamos ahí Venga Venga Usa el mecanismo Sí Acceso Grunt Thank you Te administra Te administra Que dinero QueOut ¿Qué? Yo espero que Seguirá No De tengo De tengo Lo tengo Yo Quartz Tú Que Lo Quarto Creo que no es algo que te esperas ver muy a menudo. Vale, tengo el antídoto. Sí, eso duró una eternidad conseguir el maldito antídoto. Ya tengo lo que querías. A ver si estás contenta. Dios, cuánto me ha llevado exactamente conseguir el antídoto. ¿Qué significa? Anda me injector, usted insecto. ¿Qué? 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 ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? Como que pateamos su culo ¡Oh madre! Eso no ha sonado muy bien por alguna razón mmmm ¿Qué demonios?! PUTA Oh Madre mía ¿Seguro que no era uno de los algoritos? No puedo hacer algo más que eso ¡Vale! ¡Oh my god! ¡Si la tengo! ¡Si! ¡Toma! ¡Terminemos con ella! ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡No me llevas! ¡La niebla! ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡Bueno! Eso no es todo mal. ¡Time to wake up, father! ¡Up! ¡Je-Jeva! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahhh! 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 Creo que es como una manera de decirle que en el fondo su hijo le sigue queriendo o algo así. ¡Es una idea! ¡Es una idea! ¡Estamos de vuelta! ¡En el castillo! ¡Splendid! ¡Ahhh! 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 ¡Es una estúpida por no haberme dado cuenta! ¡Ahhh! 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 ¡Presión que me da al menos! Algo me dice que debería tener cuidado por aquí. ¡Ahhh! ¡Fallé! ¡Podréis haberme avisado antes! ¡Ahhh! ¡Joder! ¡No me pueden ir por ahí! ¡¿O por ahí? ¡O por ahí! ¡Pesados! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Al fin! ¡Un estado de pesados hasta el fin! ¡Aleluya! Bueno, me dice que entre y yo entro. Bueno, de todos modos habrá que dejarlo aquí por ahora que ya las cosas que hemos pasado. Bueno, like, comentarios, suscribiros, cualquier cosa siempre. Gran agradecimiento para mí y evidentemente nos vemos en el próximo episodio de Castlevania Lord of Shadow 2. A ver si, a ver con qué nos esperamos en el pasado de ahí. Se dice así, chicos. ¡Os quiero! ¡Bye!